Las hijas pelean, también cuenta que no tiene ningún conflicto con Ideas del Sur y ¿sabés qué? Cuenta también, que te veo que estás muy interesado y me parece que tiene un novio, Graciela Alfano ¡No! ¡Vamos, Doman! ¡No! ¡Doman, viste! ¡Está sacando lustre! ¿Te parece? Se la tiene que plastificar, no, que sea loco ¿Ya tuvieron relaciones, pero no es pecado tener relaciones prematrimoniales? Doman y la chica... Carolina Sí, por eso el Doman se confiesa todos los días ¿Esto es en serio? No, es... Pregunte... Bueno... No, no... O sea, la que tiene relaciones parece que Graciela tiene un nuevo novio ¡Vamos, Doman! Bien, y nueva nariz Hoy por primera vez hablaste de la operación que te hiciste ¡Uy, señor! Estoy muy contenta porque recuperé mi nariz Porque me había quedado medio chiquitita Y bueno, estoy muy agradecida al doctor Ferriol Que, bueno, me convenció porque yo tenía mucho miedo ¿Cómo viviste la pelea de Mori y Sofía? Vos que la conocés a Mori Las madres se pelean con las hijas y las hijas con las madres Y bueno, es una figura pública y trascienden las cosas Y bueno, está bien Pero ellas seguro van a volver a amarse Porque nunca se dejan de amar ¿Se ven que haya expuesto por ahí el tema de las drogas? No sé, no sé Si Sofía no siguiese y te convocarían para estar en Malas Muchachas ¿Aceptarías o estar al lado de Carmen en Mori y sabías todo lo que pasaría y tendrían que hablar de todo? A mí me encanta Creo que sería muy divertido a las tres Y sí, estaría bueno Pero después cuando Carmen dijo lo de Pachano, que te volví a usar ese tema La señora Legrana Perdón, Mirta, cuando te pregunté si le habías pegado a Pachano, dijiste que no No, 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 yo el tema, el tema no Porque para mí es un tema que ya está recontra muerto Entonces que vamos a estar hablando de temas caídos de calendario, no Pero te sorprendió que te haya preguntado Mirta eso Porque es un tema, ella a veces pregunta temas para atrás, viste Pero ya es una cosa que para mí está superada ¿Terminó bien? No hay juicio, nunca hubo Pero vos le pregunté, vos si le habías iniciado una demanda o no No, nunca le inicié una demanda, me enojé Estaba como, viste, cuando dice ¿La presentación no le maté una carta de documento? No, 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 no hubo ningún juicio ¿Estás de novia, Graciela, feliz? No, de novia no, pero esto es un tema ¿No nos vas a presentar? ¿En que vos, Graciela, o igual? Bueno, es mayor, que yo, tiene 45 ¿Qué profesión? ¿De qué trabaja? ¿Para saber un poquito de nada? No, ni loco, ni loco, te contesto, es íntimo ¿Pero no es del medio? No, esa chile, a mí me gusta ¿Te dieron ganas, te dan ganas de volver a intentar casarte? No, casarme no, estar en pareja, estar más libre, ahora se usa otra cosa ¿Qué onda, no? Voy a darle una información referida a algo que se había orientado hacia un lugar y se fue hacia otro De este tema está referido a Graciela Alfano Dijo que la había operado Ferriolch, que es el mismo cirujano que operó a Charlotte Granilla Esto ha generado como una expectativa Yo a través de intrusos le había propuesto a Sofía Lenzac, la ex esposa de Gerardo Sofoych Una intervención quirúrgica que se iba a hacer con respecto a un tema de una psiquiatris de cesárea que tenía y una lipo Tuve una consulta con el doctor Lotoki, parecía que él la iba a operar Finalmente la va a operar el doctor Ferriolch y va a ser el próximo lunes Perfecto, muy bien entonces, ahí está Me gusta poner con la nariz A mí me gusta más No tan chiquitita como la tenía antes, ¿no? No, no, claro Más despingada y menos redondeada A mí me gusta un poquito que sobresalga un poquito la nariz Ahora a Mirta le pegó un paradón de carro en el almuerzo Un paradón de carro Un paradón de carro, sí Porque en un momento ella habló del tema de la desocupación y dijo que ella también era una desocupada Y Mirta dijo, ah, pará, vos vivís en la avenida, veá, no jodamos Y ella después quiso explicar que en realidad las consecuencias que te traen a tener trabajo durante dos años Tener baja de peso, tener toma pastillas Para la presión Ay, ay, la tristeza de los chicos ricos ¿Quieres cocinar más en menos tiempo y limpiar tu horno más fácil? Necesitas, obviamente, una cocina SCAVE Mirá su nueva línea Nuevas cocinas SCAVE Con mayor potencia de horno, cocinas rápido Con tres niveles de cocción, más platos al mismo tiempo Y además, tienes sistema vitro limpiante Limpias fácil Tu mejor opción, cocinas SCAVE Y acordate, 25 lucas se van a tu casa el lunes próximo, sí o sí 25 mil pesos, quiero 9.009 o asterisco 9.009 Pero atención, yo tengo este iPhone 5C, esta joya que vos querés tener en tu casa Me encantaría tenerla adentro de tu casa, ¿no? Claro Bueno, yo te diría, recomendación de a mí, para los que entiendan de esto Yo ya hoy, es más, no, ya, hoy le entraría a llamar a asterisco 9.009 Y a Quiero 9.009, yo le entraría ya Bien Ya, por la guita del lunes Y yo no sé por qué olfateo por este iPhone Yo no dejaría pasar este día Hacé lo que quiera, macho, con su vida, tu vida ¡Gracias!